...los destinos de la Nación. Hace 15 días me tocó viajar a la feria del libro de Montevideo y con Estela de Carlotto, y comentábamos que esta es la instancia nuevamente Práden o Perón. Esto es, esto es, Estado o Mercado. Creo que nunca, hoy más que nunca, tenemos que salir a militar la calle y militando voto a voto y boca a boca. No sé si algunos de ustedes habrán visto un decálogo de la militancia que yo colgué en internet, y es muy simple, consiste en preguntar dónde estaban y qué hacían en el 2001. Nos vamos a encontrar que realmente no tienen respuesta, nos van a decir que la yegua, que la cretina, nos van a decir que los corruptos, etc. Y si no, nos van a decir lo que muchas veces escuchamos. Estamos bien, pero vamos mal. Entonces, compañeros, creo que a esa respuesta tenemos que decirles, entonces, qué es lo que quiere hacer Macri y qué queremos hacer nosotros. Y nuevamente, no van a tener respuesta, porque cuando les planteamos que vamos camino de una devaluación, que vamos camino de un ajuste, que vamos camino donde los salarios van a ser depreciados porque los convenios colectivos de trabajo van a estar congelados, que se van a, a su vez, van a sacar también a su vez las tarifas, que una factura de luz va a valer 1.200 pesos. Entonces, compañeros, realmente no van a encontrar respuestas. Tenemos que militar dentro del estrato en que nosotros actualmente nos movemos. Es decir, dentro de lo que, por ejemplo, en mi caso son profesionales o integrantes de la comunidad académica universitaria. Y que realmente, como decía Jauretche, son el medio pego. Porque, como decía Perón, se creen más de lo que realmente deben ser y se convierten en oligarcas. Es ahí donde tenemos que dar batalla. Es ahí donde a veces, quizás, en un concilio familiar dicen de eso no hay que hablar porque la política nos separa y nos divide. Hoy más que nunca, compañeros, tenemos que insistir y cortarles ese silencio en el que nos están subiendo porque de eso no se habla. Y precisamente no quieren hablar porque no tienen respuestas. Antes, el viernes pasado, se cerró el Tercer Congreso Internacional de Relaciones de Trabajo. Me tocó estar en un panel con el compañero Héctor de Calde. Lo primero que dije cuando tuve que hablar es que yo no iba a ser neutral. Y dije que con Macri se terminan las relaciones de trabajo porque es muy simple, compañeros. No va a haber trabajo. Y nuestros profesionales que se forman en una universidad pública van a tener que mandar telegramas de despido y a eso se van a tener que acostumbrar. También lo que hicimos fue resaltar que durante estos 12 años se votaron más de 60 leyes laborales. Esas leyes laborales lo que hicieron fue restituir los derechos a la clase trabajadora que desde un principio la primera ley que salió y no muchos lo recuerdan fue la derogación de la ley Banelco la ley de flexibilización laboral. Si viene Macri volvemos a esa ley volvemos a la ley de flexibilización laboral. También lo que dijimos en ese congreso fue que en mi caso personal cuando yo empecé a dar clases lo primero que hacía cuando iniciaba un curso pedía que levantaran la mano los alumnos que tenían trabajo. Recuerdo que eran muy pocos. El año pasado en noviembre terminé de dar mi última clase porque en diciembre me jubilaron y pedí como lo hacía como lo hacía de costumbre que levantaran la mano los alumnos que tenían trabajo y realmente vi un radillete impresionante de alumnos que levantaban la mano. Esto es lo que se hicieron en estos 12 años compañeros. Pasamos del 25% de desocupación al 6,6. Esto es lo que se tiene que entender. El trabajo tiene dignidad. Si no hay trabajo no hay consumo. Si no hay consumo van a cerrar puertas de fábrica. Si se cierran puertas de fábrica no va a haber trabajo compañeros. Esto es lo que tenemos que decir y es más la responsabilidad de los que estamos en el área en la cual nos preocupa el mundo y participamos del mundo del trabajo es lo que tenemos que recalcar. En estos años de esas más de 60 leyes laborales el macrismo votó en contra del 95% y tenemos que citar que entre esas leyes laborales estuvieron entre otras ¿no? La restitución a los jubilados de dos aumentos la restitución de puestos de trabajo que en ese momento realmente no se daban porque las paritarias estaban en la larga noche de la ultraactividad y pasamos de 40 convenios laborales convenios proletivos de trabajo a 1.400 que tenemos en la actualidad. Se van a venir los aumentos por decreto no va a haber más paritarias eso es lo que nos espera compañeros. Esto es lo que tenemos que salir a decir porque realmente veo que hay un estado digamos de inconsciencia superficial donde todo es globitos y bailecitos y acá realmente vamos a entrar en un baile si realmente me pancre y ganas estas elecciones. Todos compañeros a militar todos a la calle y hasta la victoria final. Gracias. Gracias.